1. Un Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el día primero del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. Les dijo, 2. Haced el censo de toda la comunidad de los israelitas, por clanes y por familias, contando los nombres de todos los varones, uno por uno. 3. Alistaréis, tú y Aarón, a todos los de 20 años para arriba, a todos los útiles para la guerra, por cuerpos de ejército. 4. Os ayudará un hombre por cada tribú, que sea jefe de su familia. 5. Estos son los nombres de los que os ayudarán. Por Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. 6. Por Simeón, Selumiel, hijo de Surisaday. 7. Por Judea, Najson, hijo de Aminadab. 8. Por Isaacar, Natanael, hijo de Suar. 9. Por Sabulón, Eliab, hijo de Gelón. 10. Por los hijos de José. 10. Por Efraín, Elisamá, hijo de Amiud. 11. Por Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. 11. Por Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní. 12. Por Dan, Ajíeser, hijo de Amisaday. 13. Por Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. 14. Por Gad, Eliasad, hijo de Rehuel. 15. Por Neftalí, Ajirá, hijo de Enán. 16. Eran estos afamados en la comunidad, principales de las tribus de sus antepasados, jefes de Millar de Israel. 17. Moisés y Aarón tomaron aquellos hombres que habían sido designados por sus nombres. 18. Y convocaron a toda la comunidad, el día primero del mes segundo. Fueron afiliados por clanes y familias, anotando uno por uno los nombres de los de 20 años para arriba. 19. Tal como Yahvé se lo había mandado, les pasó revista Moisés en el desierto del Sinaí. 20. Hecho el recuento de las parentelas de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 21. Resultaron los revistados de la tribu de Rubén. 46.522. 22. Parentelas de los hijos de Simeón, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 23. 59.300 revistados de la tribu de Simeón. 24. Parentelas de los hijos de Gad, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 25. 45.650 revistados de la tribu de Gad. 26. Parentelas de los hijos de Judá, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 27. 74.600 revistados de la tribu de Judá. 28. Parentelas de los hijos de Sabulón, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 29. 54.400 revistados de la tribu de Isaacar. 30. Parentelas de los hijos de Sabulón, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 31. 57.400 revistados de la tribu de Sabulón. 32. 32. De los hijos de José. Parentelas de los hijos de Efraín, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 33. 40.500 revistados de la tribu de Efraín. 34. Parentelas de los hijos de Manasés por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 35. 32.200 revistados de la tribu de Manasés. 36. Parentelas de los hijos de Benjamín, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 37. 35.400 revistados de la tribu de Benjamín. 38. Parentelas de los hijos de Dan, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 39. 62.700 revistados de la tribu de Dan. 40. Parentelas de los hijos de Aser, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 41. 41.500 revistados de la tribu de Aser. 42. Parentelas de los hijos de Neftalí, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 43. 53.400 revistados de la tribu de Neftalí. 44. Estos fueron los revistados por Moisés y Aarón y por los 12 principales de Israel, que pertenecían cada uno a una casa paterna. 45. Sacado el total de los israelitas de 20 años para arriba, de todos los que había en Israel, útiles para la guerra, revistados por sus casas paternas. 46. Resultó el total de revistados. 603.550. 47. Pero los levitas y su tribu paterna, no fueron revistados con ellos. 48. Yahvé habló a Moisés y le dijo. 49. No pasa revista a la tribu de Leví ni haga su padrón entre los demás israelitas. 50. Alista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con ella. Ellos han de llevar la morada con todos sus utensilios, estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. 51. Cuando haya de trasladarse la morada, la desmontarán los levitas, y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. El laico que se acerque, será muerto. 52. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y bajo su bandera, por cuerpos de ejército. 53. Pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio, y así no se desatará la cólera contra la comunidad de los israelitas. Los levitas se encargarán del ministerio de la morada del testimonio 54. Los israelitas lo hicieron tal como se lo había mandado Yahvé a Moisés. Así lo hicieron.